Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Leche con grasa o sin grasa. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad en Metabolismo y quiero contestar unas preguntas que me han estado haciendo aquí en MetabolismoTV, tu puedes escribirme también en MetabolismoTV, me puedes escribir aquí y con gusto te vamos a contestar. Me preguntan que si que es mejor, ¿que hice la leche con grasa o sin grasa? Pues veamos un momentito ese tema de la leche con grasa o sin grasa, fíjese. La leche ¿verdad? Una, muchas personas pues compran leche sin grasa o leche baja en grasa ¿ok? Existe la leche completa, que es la leche con toda su grasa, leche natural ¿verdad? Y existe también la leche sin grasa ¿ok? O perdón, baja en grasa y luego viene la sin grasa también. Entonces la pregunta es ¿Uso leche con grasa o uso leche sin grasa? Voy un momentito a la pizarra a contestar esa pregunta ¿ok? Fíjense. La verdad, verdad es que el cuerpo humano no le va bien con la leche, esa es la verdad. Hace unos años cuando estaba haciendo la investigación del metabolismo, pues leí un libro del doctor Frank Oski, ¿ok? Ese libro se llama No te tomes tu leche. Me llamó la atención porque lo que este señor explicaba tenía una lógica total. Luego cuando empecé la práctica de los NaturalSlim, que empecé a tener personas que venían a adelgazar o a controlar su diabetes acá en Puerto Rico, donde yo empecé, ahora pues tenemos NaturalSlim en muchos países, en México, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, en Estados Unidos y así ¿no? Pero cuando yo empecé estaba solito en Puerto Rico y yo había leído mucha información sobre la leche y la única que encontré que me hacía lógica total que tenía suficiente ciencia era el doctor Frank Oski, que básicamente decía la leche es malísima para la gente. Cuando empecé la práctica, pues vi que las personas que venían con problemas de obesidad, pues si no tomaban leche, adelgazaban fácilmente y los que venían con diabetes, si no tomaban leche, controlaban la diabetes, pero si me tomaban leche, leche de vaca, aunque fuera alta de grasa o baja de grasa, como quiera, no les iba bien. Entonces como yo tenía que producir resultados, porque cuando una persona llega a un NaturalSlim, pues obviamente paga algo por el servicio, pero espera un resultado, espera algo que le funcione ¿no?, porque son personas que han tratado 200 mil dietas, 200 mil cosas y nada le ha funcionado y vinieron a buscar ayuda. Así que tengo que producirle el producto que ellos quieren. Pues me di cuenta que si me tomaban leche, no me adelgazaban y si me tomaban leche, la diabetes no se le podía controlar. Finalmente me di cuenta que el doctor Oski tenía razón, así que empecé ya en mis libros a recomendar no tomen leche, que la leche no viene bien ¿ok? Ahora, la recomendación con el queso es distinta, pero eso es tema para otro video ¿ok? Lo que descubrí es lo siguiente, lo que pasa principalmente con la leche es que si tú tuvieras que escoger entre leche con grasa o leche baja en grasa o leche sin grasa ¿ok?, pero lo que debe saber, vamos a decir que usted insista en que quiere tomar leche ¿ok?, cada cual es dueño de su propia responsabilidad. Yo le recomiendo que no tome leche, ni con grasa ni sin grasa, pero vamos a decir que usted insista, yo me voy a tomar mi leche con chocolate, lo que sea ¿no?, pues yo le diría entonces que si tiene que escoger entre las dos, por favor escoja la leche con grasa ¿ok?, pero le voy a decir ¿por qué?, esta leche con grasa que la gente la evita, la gente la evita porque se han comido la mentira esa de las calorías, déjeme decirle, llevamos 60 años contando calorías y todo el mundo está más gordo y más diabético, así que eso no funciona. Lo importante de la leche es que la leche cuando tiene grasa todavía tiene algún valor nutricional, porque parte de esa grasa contiene omega 3, contiene aceites algo bueno ¿me sigue?, no es verdad que la grasa saturada causa ataques al corazón, ya hasta la asociación médica americana le dio para atrás y ahora recomiendan, ahora ya no evitan que la gente coma alimentos con grasa saturada, eso ya lo cambiaron, eso pasó al pasado, ya se dieron cuenta que nunca pudieron probar que el consumo de grasa saturada subía a los ataques al corazón, nunca, pero bajo la lógica esa de esa hipótesis de que la grasa de la leche producía ataques al corazón, que no es verdad, empezaron a mercadear la leche baja en grasa o leche sin grasa, ahora mira lo que pasa con la leche sin grasa, la leche sin grasa o baja en grasa, la molécula de grasa es una cosa así. Para poderla hacer sin grasa, sin grasa o baja en grasa, lo único que pueden hacer es que tienen que hacer un proceso que se llama homogenización, homogenización, ya. Es un proceso donde la leche bajo estado normal, si usted echa un vaso de leche y la leche acaba de salir de la vaca, la grasa es más liviana, se viene arriba ¿verdad?, y la leche queda abajo, o sea que se separa, pero ¿Qué pasa?, la gente no le gusta eso. Entonces ellos lograron un proceso que la homogeniza, que la homogeniza quiere decir que toma esta molécula y la parte en unos pedacitos bien chiquititos y las hace, las hace partículas independientes, las hace tan independientes que ahora se mezclan de arriba hasta abajo y ahora ya la crema no se viene arriba y eso pues agrada a la persona. Así que el proceso de homogenización pues resolvió el problema de que la leche se separa, pero hay un problema, que para poder homogenizarla le meten un proceso industrial alto en calor. Le meten tanto calor que esta molécula de grasa se deforma, en vez de ser así redondita se pone así que parece como una araña, ¿me sigue? Esa grasa es grasa dañada, o sea que cuando le ponen a usted leche homogenizada, esa es la que viene dañada, es una grasa que el cuerpo humano no la puede usar para nada, inclusive tiende a propulsar el cáncer, o sea que si usted va a tomar leche porque insiste en tomar leche, por favor tómese la con grasa, ¿me sigue? No se la vaya a tomar sin grasa o baja grasa porque ya esa leche pasó con un proceso industrial tan y tan dramático, tan severo, tan violento que lo que usted está tomando es un desalimento, es algo que le va hacer daño. Así que yo le recomendaría que no tome la leche. Ahora, si usted quiere una alternativa y quiere ser un poquito más inteligente de no tomar leche, ni con grasa ni sin grasa porque las dos son malas, claro la más mala es la sin grasa, la baja en grasa, yo le recomendaría otra alternativa. Otra alternativa es, y es lo que nosotros recomendamos y lo que hemos visto que funciona para adelgazar, controlar la diabetes es que trate de conseguir la leche de almendras, prácticamente todos los países la tienen. Es un poquito más cara, pero no le produce daño. La leche de almendras, si usted la compre sobre todo no endulzada porque viene una que es sin endulzar, de hecho sabe sabrosa y le da a ese su café, parece como que tiene leche, pero no tiene los daños de la leche de vaca. Y en algunos países, cada vez más está la leche de coco, la leche de coco es muy recomendable también. Yo uso lo mismo de almendras que de coco, esto lo recomiendo en ambos de mis libros, en El Poder del Metabolismo y en Diabetes sin Problemas, lo recomiendo por eso mismo, porque en verdad la leche de vaca hace daño y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.